Entonces vamos a revisar los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide. Entonces estos son los criterios antiguos del 87 y estos son los actuales del 2010. En mi opinión particular cada una tiene, y bueno, ya lo voy a demostrar más adelante de acuerdo ya a parámetros objetivos, pero antes inclusive de hacer esta revisión, sí yo tenía mis bemoles con esta clasificación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con los puntajes. Entonces, de acuerdo a los criterios antiguos, la paciente tiene artritis de tres o más articulaciones, sí, artritis de manos también, tiene rigidez matutina de todo el día y tiene artritis simétrica, ¿no? No tiene factor reumatoide, al menos antiguo, después voy a poner el valor actual, no tiene cambios radiológicos y no tiene nódulos reumatoides. Pero, si nos ceñimos a lo que piden estos criterios para dar diagnóstico, cumpliría, ¿no? Cuatro de siete. Entonces, según este criterio del 87 tendría artritis reumatoide. Y de acuerdo a los criterios de 2010, tiene más de 10 articulaciones, sí, cinco puntos. Como acá todavía no vamos a poner el puntaje de factor reumatoide o anti-CCP. ¿Tiene BSG o PCR librado? Sí. ¿Tiene más de seis semanas? Sí. Entonces, siete puntos. También cumple criterios de artritis reumatoide según estos criterios. Entonces, según criterios de las sociedades de reumatología, esta paciente tiene artritis reumatoide. Esto es ya análisis, hay varios estudios sobre sensibilidad y especificidad de estos criterios, ¿no? Este es, me parece, el que tenía el cuadro más ilustrativo. Entonces, comparan la sensibilidad y especificidad de cada año, ¿no? Entonces, la ventaja de, o el problema, ¿no? Y por eso que se generó estos criterios de 2010, de los criterios 87, es que había muy pocos pacientes que, o mejor dicho, había muchos pacientes que no eran diagnosticados, ¿no? Se esperaba que la enfermedad avanzara tanto que a veces ya el paciente no tenía marcha atrás y ya tenía deformaciones como para recién darle tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que había, o sea, estos valores, que había 53% de falsos negativos, pero con muy pocos falsos positivos. ¿Y qué se logró con los criterios de 2010? Que este porcentaje bajara, pero a costa de especificidad. Entonces, ¿qué significa? Que de 7% de falsos positivos, ahora tenemos casi 30% de falsos positivos, con todo lo que lleva al tratamiento con metrotexate, corticoides, y fuera del tema también si hay respuesta clínica o no, ¿no? Sugeriría que usen los dos criterios para diagnosticar artritis reumatoide. La mayoría de artritis reumatoide que nosotros vemos es en este grupo etario, ¿no? Pero sí se ha descrito ya hace tiempo que se puede dar en pacientes mayores, ¿no? Acá la relación es un poco diferente, ya no es tanto en mujeres, sino es casi igual en hombres y varones. Pero en los dos tipos de artritis reumatoide se ve, ¿no? Todo, ¿no? La regidez matutina, la atrofia muscular, la sinovitis, y los marcadores factor reumatoide anti-CCP positivos. En este caso se describe que el inicio de enfermedad es un poco más abrupto, ¿no? Entonces lo que he buscado es el mismo escenario con los criterios clínicos, ¿no? Es buscar la sensibilidad, especificidad y valor en este caso proyectivo positivo y negativo de pacientes que ya tienen artritis reumatoide comprobada versus los que no tienen artritis reumatoide y ver en qué porcentaje sale positivo y sale negativo cada uno, ¿no? Entonces, acá ven la sensibilidad es baja para factor reumatoide, la especificidad también es baja 80%. Obviamente si el factor reumatoide sale positivo, sí, ¿no? Nos apoya el diagnóstico, pero si sale negativo no nos lo descartan, ¿no? Entonces para eso, ya hace varios años, creo que más de 10 años, ya se utiliza el anti-CCP, ¿no? Es más caro todavía lamentablemente porque no se usa mucho, ¿no? Pero en lo que se tiene, se hace, ¿no? Y la ventaja, la sensibilidad aumenta un poco, pero la especificidad aumenta bastante. A tal punto de que da un valor predictivo negativo bien alto, ¿no? El 96%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si un paciente que sospechamos artritis reumatoide, el anti-CCP sale negativo, es mucho más probable que no tenga la enfermedad que si la tenga. Entonces, si este paciente ya tiene el cuadro clínico que sospechamos artritis reumatoide, pero tiene anti-CCP negativo, ¿debemos seguir pensando que tiene artritis reumatoide? Ahora ya tenemos otros exámenes auxiliares, ¿no? Tenemos resonancia, tenemos ecografía para estudiar pacientes con artritis reumatoide incipiente, inclusive, ¿no? O que recién está comenzando, ¿no? Porque no hay mucha duda de los pacientes que vemos en pabellón con desviación cubital y deformación o sea que tiene artritis reumatoide, ¿no? Pero el trabajo o la preocupación de nosotros como médicos es evitar que lleguen a eso, ¿no? Y eso es lo que se quiso hacer con los criterios diagnósticos, ¿no? De 2010. Entonces, en la resonancia es muy sensible para detectar erosiones óseas, inclusive para detectar sinovitis. Acá, esta es una paciente con artritis reumatoide de reciente inicio que no estaba tratada, ¿no? Lo que se ve acá es engrosamiento sinovial en el carpo y un poco más... Bueno, acá no se ven las metacarpos falángicas. Acá insinúa un poco de erosiones óseas, ¿no? Pero acá es otro artículo. Acá son dos pacientes distintos. Cuando recién se hizo el diagnóstico y un año después, incluso con tratamiento. Este es el hueso del carpo, miren, el marcado engrosamiento sinovial. Acá también, ¿no? Marcado engrosamiento sinovial. Inclusive con un líquido, ¿no? Y acá ya había erosiones, ¿no? Ya había erosiones que obviamente no son detectables en la radiografía. Acá también insinúa, pero un año después, miren, ¿no? Marcada erosión, ¿no? Entonces, si esta paciente... Y eso con tratamiento, ¿no? Después de 18 años con artritis reumatoide, debería verse este tipo de lesiones en la resonancia, ¿no? Acá también, ¿no? Y miren, más engrosamiento sinovial. Hacer un diagnóstico... O sea, cuando una enfermedad no cumple criterios, no va con el cuadro clínico, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial de artritis... Y en este grupo etario más aún, ¿no? El diagnóstico diferencial de artritis reumatoide en ancianos puede ser cualquiera de estas patologías, ¿no? Pero artritis por cristales, generalmente, no da una enfermedad poliarticular, ¿no? Es más oligoarticular. Ostrator, si ya vimos que no es el cuadro clínico. Esta es una enfermedad muy rara que primera vez que la leí acá, pero hay algunos reportes de casos de esto, pero la paciente no tiene este edema que se describe, ¿no? Vasculitis o otra enfermedad de tejido conectivo. Tiene un perfil ena negativo, tiene... Bueno, acá no le he puesto anca negativo. Neoplasias. Bueno, a este grupo etario puede tener neoplasia, ¿no? Pero generalmente para que sea una manifestación de la neoplasia debería ya estar muy comprometida, ¿no? Y esta paciente estaba previamente asintomática, ¿no? Antes de este episodio. Bueno, esto no es el caso, esto es más congénico, artritis infecciosa, ¿no? Sarcoidosis no se describe acá en el Perú, pero bueno, no quiere decir que no haya, ¿no? Pero sería muy raro. La primera vez que escuché polimialgia reumática fue en, creo que de Ernavun. No, pero no fue un caso que vi, ¿no? Pero creo que era formada parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces yo no conocía, ¿no? Como era una polimialgia reumática, entonces fui a leer, ¿no?